¡Ja, ja! Va. Te odio. Estarás muy bien aquí. Te odio. Estarás muy bien aquí. ¿Cómo vuelvas a decir eso? Estarás muy bien aquí. Eso mismo le estaba diciendo yo. Estás en tu casa, Martín. Gracias. No voy a quedarme mucho tiempo. No quiero molestar. ¿No molestas? Claro que no. Ponte cómodo. Prende sitio en mi armario para tus cosas. Ah, prefiero dejarlo todo aquí en la bolsa, que es más fácil. Queremos que te sientas como en tu casa, Martín. Claro que sí, Martín. Esta es tu casa. Invádenos. Bueno, quiero decir que esta es tu casa. Sofía, agua con gas. ¿Martín? No. Martín, nada de gases. ¿Cómo ha ido? La identificación del cuerpo. La identificación del cuerpo. La identificación del cuerpo de tu madre. ¿Dónde hemos estado después de recoger tus cosas? Imagínate. Ha sido aplastada por un camión de 30 toneladas. Habrá sido muy duro. Doña, por Dios. No, sí. Claro que no ha sido. Qué tonta soy. ¿Y cómo fue? Fue muy fuerte, Sofía. Muy fuerte. ¿Y el entierro cuándo es? ¿El entierro? Martín. Pronto. Dímelo en cuanto lo sepas. Me encantaría acompañarte. Te invito. No, no creo que puedas invitar a Sofía al entierro de tu madre. ¿Por qué? Pues porque no, Sofía, porque va a ser un entierro muy lejos. No importa. Además, va a ser un entierro muy duro. Sofía, muy duro. No importa. Va a ser un entierro muy lejano. Y más que duro, durísimo. No importa. Además, hay un problema. Martín, cuéntase. Sí. ¿Un problema? Hombre, sí. El problema por el cual Sofía no va a poder ir al entierro de tu madre. Claro, claro. A ver, ¿qué pasa? Pasa que su padre no quiere invitar a nadie al entierro. No va a invitar ni a su abuela. ¿Verdad, Martín? Verdad, verdad. ¿Qué? Que quiere un entierro en la más estricta intimidad. Una intimidad muy íntima. Solo me deja invitar a alguna persona y he elegido al Pablo. Él va a ser mi testigo de entierro. A ver, yo no soy quien para juzgar a nadie, pero a mí me parece un poco raro. Raro, raro. Esa es la palabra, cariño. Raro. Raro como tu padre. Sí. Según él, todo esto nos va a ayudar a... A... ¿Qué es lo que dijo exactamente? Sí, hombre, sí. Dijo una frase preciosa. Una frase maravillosa. Dijo... ¿Esto nos ayudará a empezar una nueva vida sin ella? Eso es lo que dijo. ¿Dónde vas? Al baño. ¿Puedo? Ah, claro. Por tu... No, por mi nada. Me estoy haciendo pis. Sí, claro, claro. Ya te lo hemos dicho. Estás en tu casa. No, su padre está fatal. Desde cuando se invita a la gente a un entierro, Martín querrá sentirse acompañado ese día. No te preocupes, que yo lo acompañe. Voy a hablar con él. Le voy a decir que no puede excluir de su duela, Nari, ni del duelo de su hijo al revés. Deben compartir ese dolor. Y lo voy a llamar ahora mismo. ¿Pero qué dices, Sofía? ¿Qué dices? Te has vuelto loca. ¿Pero cómo vas a llamar a un pobre viejo que no conoces de nada? ¿Para qué? ¿Para echarle la bronca si su mujer acaba de ser atropellada por un camión de 30 toneladas? Tienes razón, que no sé ni lo que diga. Es por culpa de Martín. Que yo no lo veo bien. Está bien, Martín está bien. Pues eso es. Yo también le veo bien. Eso es lo que me preocupa. ¿Por qué? Porque su madre acaba de ser atropellada por un camión y parece que ha perdido al gato. ¿A que tiene gato? Que lo veo contrariado, Pablo. Pero triste, no. 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 Bueno, bueno. Sofía, yo lo llevo todo el día con él y he de decirte que tiene sus altibajos. Menos mal. Sí, sí. Tiene sus ratos bajos. Que son... Pues eso, bajos. Muy bajos. Bajísimos. En los altos... Altísimos. Que me duele que sufra tan poco. Ya lo he dicho. Mira, preferiría haberlo más hundido. Me quedaría yo más tranquilo. Ya lo entiendo. Lo entiendo. Con esa cara pálida y demacrada de la gente que sufre. Sí. No te preocupes, cariño, que eso todo llegará, ¿eh? ¿Tú crees? Estoy seguro. Estoy seguro de que se hundirá y si no se hunde el solo, le ayudaremos nosotros, los dos. Le recordaremos cómo fue el accidente, ¿eh? La cabeza rodando por un lado, el cuerpo por otro. Me parece que también había una pierna por ahí, ¿verdad, Sofía? No te preocupes, que se hundirá. Estoy seguro. Y presiento que ese momento, ese momento está cerca. ¿Tú crees? Sí. Estoy seguro. Estoy seguro. Su dolor lo va a sacar. Va a salir su dolor. No te preocupes, que de eso me encargo yo. Ay, eres muy valiente. Bueno, no te preocupes, que es mi amigo. Nada más. ¿Qué tal, Martín? ¿Bien? Bien. Bueno, yo os dejo, ¿eh? Que me voy de librerías. Ánimo, Martín. Estamos contigo. Mi madre, atropellada por un camión de 30 toneladas. Solo mientras me ayudes a que Sofía se largue de aquí. Antes se largue y antes te largas tú. ¿Qué tengo que hacer? Pues para empezar tienes que ser creíble. ¿Qué? A ver, Martín, que a tu madre le ha atropellado un camión y parece que se te haya perdido el gato. ¿Qué le ha pasado, bombis? A ver, Martín, que tienes que estar más triste. Que tienes que estar más triste. Hasta Sofía me lo ha dicho. Y si no estás triste al final nos van a pillar. Martín, es que hasta quería llamar a tu padre para decirle que por qué no te ayudaba a sacar tu dolor. En lugar de hacer un entierro vi. Mire, ¿quién fue la idea del entierro exclusivo? Que tienes que estar más triste, Martín. Tienes que estar más triste hundido en las últimas. Haz lo que pueda. Me voy a dar una vuelta porque me estoy agobiando aquí dentro. No puedes. ¿Por qué? Porque tienes que quedarte aquí en casa. ¿Por qué? A ver, tienes que quedarte en casa hasta que vuelva Sofía. ¿Qué? Martín. ¿Qué le voy a decir? Martín se ha ido a dar un paseo. Para ella estás en pleno duelo. No quieres ver a nadie. No quieres salir. Estás hundido. Estás completamente hundido. ¡Eres una mierda, Martín! ¡Una puta mierda! ¿Es así como te sientes? ¿Es así como te sientes ahora en estos momentos? ¡Pues no, Martín! ¡No! Tienes que dejar de ser tan negativo y levantar la cabeza. Chicos, preparar un par Bitcoin o máximo. ¿A rapport a esto? Para mí? Bueno, a ver a unos errores chicos. Preparar un par textulo. P rací были aquí, Jesús. ¿Cómo pequeñas computernos?